Un, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias hoy a la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mandó tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces desaparecí, a mi propio en tierra fui, solo oí llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la última vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te bajaron, 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 para ir cantando, cantando al sol como la cigana, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigana, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Gracias!